Formando Makers es una de las actividades que tenemos nosotros dentro de los Makerspace y en esta actividad lo que hacemos es abordar un poquito más al profundo cada una de estas tecnologías que están disponibles y no sólo limitarse a una sola sesión, sino crear unos grupos proceso que van abordando cada uno de estos temas de una manera mucho más específica. A lo largo de todo el mes se van planeando una programación específica para cada tecnología y los usuarios tienen la posibilidad de estar experimentando, ensayando cada uno de esos pequeños aspectos que tienen que ver e influyen de una manera muy directa dentro de esa tecnología. Un ejemplo de esos puede ser por ejemplo la impresión 3D. En la impresión 3D hay demasiados aspectos que en una sola sesión no se alcanzarían a cubrir pero con estos programas que vamos haciendo con los grupos procesos pueden ir desde la parte del modelado 3D hasta que logran imprimir una pieza por completo pasando también por ejemplo con la calibración de la máquina y todos estos otros aspectos pues importantes. De esta misma manera tenemos todas las demás tecnologías de los Makerspace en sesiones específicas que vamos haciendo todos los días sábados. ¡Gracias! ¡Gracias!